Un hombre de aproximadamente 31 años, se presume, fue asaltado y agredido de forma directa con un arma de fuego en el cruce de las calles Quinta Poniente y Segunda Norte en la colonia Nuevo México del municipio de Zapopan. Según lo referido por las autoridades, a través de una llamada al número de emergencia, recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego por lo que acudieron al lugar para confirmar la llamada. Al arribar, localizaron a un sujeto lesionado con siete impactos de arma de fuego en el cuerpo, principalmente en los brazos, tórax y piernas. El sujeto refirió que una persona lo había despojado de su vehículo Honda Civic color gris. Posteriormente, el lesionado fue trasladado por el personal de servicios médicos municipales al puesto de socorro para recibir una mayor atención médica, en donde tiempo más tarde murió. Por su parte, las autoridades acordonaron la zona localizando en el lugar unas llaves, un tarjetero y algunas otras pertenencias de la víctima. Después, recibieron otra llamada en donde mencionaban que un vehículo con las mismas características del que había sido robado se encontraba abandonado en el cruce de las calles Octava Poniente y Primera Norte de la misma colonia. Al arribar, confirmaron el reporte y, de acuerdo con testigos, un sujeto bajó del vehículo, dejándolo abandonado, huyendo del lugar brincando un muro de la calle privada. De igual manera, este cruce fue asegurado por la Policía Municipal, junto con el vehículo en donde localizaron droga. Asimismo, dieron aviso a los agentes del Ministerio Público para que iniciaran con las investigaciones correspondientes en ambos lugares, para de esta manera abrir una carpeta de investigación con la que la Fiscalía del Estado podrá esclarecer los hechos. Reportó Yadna El Ortiz.